¡Suscríbete al canal! ¡Vamos en cabeza! ¡Reconocimiento con UAV listo! ¡Reconocimiento con UAV a la espera! ¡UAV en línea! ¡Reconocimiento con UAV listo para despliegue! ¡Aquí está! 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 ¡Ha estado neutralizado! ¡Obranme! ¡Soy recargando! ¡Gracias! 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 Misil despliegue de helicóptero listo. Cobra aliado en camino. Misil Predator aliado en camino. ¡Gracias! 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 ¡Atentos! UAV enemigo avistado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reconocimiento con UAV listo! UAV en línea. ¡Misil Predator listo! ¡Atreíble! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Reconocimiento con UAV a la espera! UAV en línea. ¡Misil Predator listo! ¡Misil Predator aliado en camino! ¡Suscríbete! ¡ radios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lazback! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuid fixed долларов! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva sendiri! ¡Gracias! ¡El reconocimiento con UAV listo! UAV en línea. ¡Sigan así, peotrón! ¡Y siempre de ellos listo! ¡Sigan así, peotrón! ¡Sigan así, peotrón! ¡Sigan así, peotrón! ¡El escantero listo para despliegue! ¡El tiempo se acaba! ¡El reconocimiento con UAV a la espera! ¡Mi siempre de ellos listo! ¡Buen trabajo, pelotón! ¡Sigan así, peotrón! ¡Sigan así, peotrón! ¡Sigan así, peotrón!